Bienvenidos a Podcast de Seducción, soy Edu Cardona y en este nuevo episodio os voy a hablar de los fallos que yo cometí a la hora de vestir. Yo no comencé a vestir bien desde hace poco, relativamente poco, desde los 20... largos, 25 por ahí. A ver, cuando yo era más joven, cuando tenía 13 años o así, no me compraba ni siquiera yo la ropa, o sea, fijaros, no iba vestido de marca y esto suponía en el colegio que la gente se metiera conmigo porque tenía ropa que no era de marca, se notaba que era de imitación o marcas muy malas. Esto ya hace que tengas problemas de sociabilidad, te hace que tengas menos autoestima. También os quiero decir una cosa, la trampa de la buena ropa, y es que si tú dependes de vestir muy bien, aunque tú vistas bien, pero cuando conozcas a una chica, esa chica vaya vestida de forma diferente, al no ir con el mismo estilo que vas a chica, tú te vas a sentir incómodo, incluso te vas a sentir a veces inferior. Bueno, os voy a enumerar fallos típicos que tenía, yo cuando iba a comprar ropa a las tiendas, no me gustaba ir porque no quería hacer cola a los probadores, y eso suponía llegar a casa y que la ropa no me fuese bien de talla. Había fallos como también hasta hace poco que me ha pasado que yo me quería comprar unas zapatillas y no estaban las de ese número que yo necesitaba en concreto, y por no ir a otra tienda, yo me compraba esas zapatillas de un número más alto y luego esas zapatillas se notaba que se estaban estropeando más rápido. Os quiero decir una cosa de las zapatillas, y es que las zapatillas, si las usáis cada puto día, esas zapatillas solo duran una temporada. A mí me pasaba que a lo mejor se gastaba la suela o se me gasta por encima de las zapatillas y aún las seguía utilizando. Y ya no queda bien, eso te lo ve una chica y ya no es atractivo. Tíralo, si no están nuevas, tíralas. Cada ropa tiene que tener su temporada, ya que pasa de moda completamente. Cuando quedes con una chica o salgas a la calle, te han interiorizado el limpiarte las zapatillas. Igual que tú te limpias la ropa en la lavadora, las zapatillas tienen que estar impecables. Tienen que parecer jodidos espejos. Más fallos que cometía es que cuando yo me compraba un abrigo, a veces era muy elegante, pero no estaba cómodo con él o sentía que me pesaba mucho. Y es que la ropa es importante que sea elegante y que te sea cómoda. No tener un estilo en concreto. El no tener un estilo en concreto te dificulta relacionarte con según qué personas. Cuando tú tienes un estilo de ropa ya, puedes pertenecer a una tribu urbana en concreto. Cuando tú vistes normal, no destacas. La ropa transmite tu personalidad, transmite qué tipo de persona eres, a qué tribu urbana perteneces. Si vistes normal, pues es complicado que consigas conocer a gente de una tribu urbana en concreto. Si tú quieres ligar con una chica que le guste el trap, si vas vestido con traje, no la vas a conseguir. Tendrás muchísimas más posibilidades si vas vestido como ella, en chándal o con ropa más callejera. Hay gente que opina que el tener muchos estilos no funciona, porque no se nota personal. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí que es cierto que tienes que tener un estilo ya estándar preestablecido. Más fallos es salir por la noche, salir elegante y los días de tu día a día vestir como la mierda. Porque no nos olvidemos, los que estamos metidos en la seducción, en el día a día tenemos que ir bien vestidos. Porque cada día, cada momento, cada momento que salimos a la calle es una oportunidad para conocer a una chica nueva. Si una chica te ve bien vestido, esa chica le vas a llamar la atención y te va a mandar iris. Si vas vestido como la puta mierda, es que ni siquiera te va a mirar. Se va a apartar de la calle, se va a cambiar de acera. Fallos a la hora de vestir en el day game. Cuando vas a hacer day game, tienes que tener los pies cómodos. No vayas a hacer day game con zapatos porque te los vas a destrozar. En invierno, si haces day game, por la noche no vayas vestido con un gorro de lana o con gorra. No te vistas como se visten los delincuentes o los vagabundos. Tienes que ir muy bien vestido por la noche haciendo el day game. Si no, a la gente le vas a espantar. Infórmate sobre la moda. Ya sé que da pereza. No te compres baratijas ni anillos que parecen de vieja ni de los chinos ni nada. O sea, cómprate cosas que sean de calidad. Es importante que te destaques a la hora de tener ropa. No me refiero a que te destaques en estilo. Sino que no permitas que haya mucha gente que lleve tu misma camisa. Y esto es tan fácil como comprar la ropa por internet dependiendo de si la sabes comprar o ir a tiendas más específicas. Cuando vayas de viaje aprovecha a comprarte ropa fuera. Porque esto te va a hacer destacar. Más fallos es el armario. Tienes que tener un armario bien cuidado, bien clasificado. Las camisas por orden. Las chaquetas por orden. Orden de colores. Orden de forma. No abras el armario y cojas y te pongas lo primero que pilles. Mal. Otro consejo que te doy es que si una chica a la hora de quedar con ella te dice que vayas bien vestido cuando quedes con ella es porque se ha encontrado chicos que no le ha gustado cómo iban vestidos. Y si tú te vistes bien eso te lo va a premiar. No caigas en la trampa de decir no no yo me voy a vestir como quiera es que si no no me siento cómodo y va a ser menos alfa el hacerle caso. Pero es que te lo aseguro. Tú quieres que ella vaya bien vestida y sexy ¿no? Pues ella también quiere que vayas sexy y vayas bien vestido. A mí me ha pasado que una tía me lo ha dicho y yo he ido bien vestido y al final ella me lo ha premiado me ha dicho oye me ha gustado antes la otra cita que tuvimos no me gustaba tanto cómo ibas vestido pero estás muy guapo estás muy atractivo. ¿Ves? Esto funciona. Vale la pena que lo hagas. Más fallos. El minimalismo. El minimalismo de tener la mínima ropa. Vestir con los mínimos colores y nada y gastarse lo mínimo. Empieza a aceptar que un buen seductor tiene que invertir en estilo. Tienes que mirar cómo maximizarte lo máximo posible porque si ya tienes fallos de valor sexual y encima vistes mal estás descompensando otra vez la puta balanza. No puedes permitirte perder valor en ningún aspecto. Si eres un guaperas puedes permitirte perder medio punto de valor en la vestimenta pero si ya careces de valor o tienes problemas de que no atraes a mujeres no puedes permitirte estos fallos. Otro fallo que yo cometía porque a mí siempre me ha gustado mucho el cine y tenía referentes del cine y es que tú puedes tener referentes en el cine en cuanto a la seducción pero no puedes tener referentes en cuanto al estilo de ropa y de vestir del cine en la seducción porque el cine en la imagen y los iconos de moda cambian muchísimo y no puedes vestirte como en una película incluso de hace dos años porque vas a estar desfasado y este fallo lo cometía yo muchísimo. Mira mucho la calidad de la ropa no es lo mismo un tejido que otro la forma que tiene es muy importante no te fije solamente en los colores fíjate en todo pantalones que vayan estrechos igual que la camisa no te pongas un pantalón muy estrecho y una camisa muy ancha porque eso queda como el puto culo está descompensado todos esos fallos tienes que mirarlos tienes que aprender todos los fallos que hay todos los aciertos que es lo que mejor te queda cuáles son los colores que mejor quedan para tu piel buscar los colores hacerte una carta de color hay muchísimos detalles que tienes que pulir así que más o menos esto es todo lo que te iba a decir no hay una forma de vestir en concreto para por ejemplo para hacer day game puedes ir con camisa con camiseta pero ves a la moda y elegante y que se note tu inteligencia social la gente que viste mal realmente es porque tiene un fallo de inteligencia social le gusta estar cómodo y vive en su burbuja no se da cuenta de que está cagándola no le presta atención a los detalles y cuando no eres cuidadoso vas a cometer muchos fallos en todo la ropa ya dice si eres un tío que folla o no folla si no follas vas a vestir descuidado y eso ellas lo notan lo huelen lo perciben así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast